¿Qué tal chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ring of Pain. Hagamos doble vela en el lado de la luz. Vale, que no tenemos nada hecho del lado de la luz. Elige un objeto al azar. Venga, juego nuevo. Espérate, ¿qué dificultad acabo de escoger? Normal, vale. El lado de la luz es normal, ok. Objeto elegido. Me gusta mucho esta arma, tío. Para empezar, dos de velocidad y dos de daño me parece la hostia. La verdad, porque mira, ataco primero. Easy gain, easy life. Uno de ataque, dos de velocidad. Es que no puedo pedir más. Ya voy roto. Ya voy roto. Tres armas adicionales al matar. Pierdo toda mi defensa. Recuerdo que en un vídeo uno de los comentarios era Herier, cógete el roba almas, que es la hostia. A ver, si más adelante no tengo nada y me lo puedo llevar, vale. Pero quedarme a cero de armadura ahora me duele bastante en el pecho, déjame decirte. ¿Ves? Esto me gusta bastante más. Y esto también. 10% de sigilo, que no está nada mal. Esto me quita armadura, pero está mejor. Aquí un puntito de la armadura. Aunque vamos a ir, como siempre, hacia lucidez, que es lo que me gusta. No está mal. Gracias. Un puntito de armadura. Neutralizar... Tres explosiones, ¿no? Sí, tres. Vale. Dos ataques, diez de crítico. La ferocidad es la hostia, ¿eh? Vamos a por el tarro. ¿Por qué no me hace...? Ah, claro. Neutralizó el estallido. Vale, por Dios. Ataque, velocidad, vida... Ataque, ¿no? La máscara... Venga. Voy a llevarme esto. Tenemos respiro. ¿No hay nada mejor? A ver, en respiro puede haber un pergamino, que es lo único interesante que puedo encontrar ahora aquí. Pero no. ¿Qué estoy buscando? Te cuentan siempre lo mismo, ¿verdad? Los diálogos no progresan. Sino que se repiten. Es un bucle. Vale, aquí me va a llevar armadura. ¿Puede ser? Sí. Lo acabo de hacer mal. Podría haber evitado... Esa explosión y no gastar tanto esto. Pero bueno. Venta la defensa. No. Dija el sigilo. Vale, ¿qué tienes por aquí? Encrucijada. A ver si puedo encontrar emboscada o incluso el templo de los deseos. Escalofríos, agobio... Esto era veneno, ¿no? Y esto era frío... Aquí hay un boss, creo. En escalofríos suele haber un boss. Lo que pasa es que ir a por él tan pronto es un poco locura, ¿verdad? O no estará tan pronto. Aquí está. Bueno, me llevo esto. Perfecto. Podría buscar algo distinto, ¿no? No, voy a darme el gorro ofuscador. Mis ataques intimidan a los... Uff. Pues hemos salido ganando. Ha estado muy bien, ¿eh? Menina que ha estado muy bien. Tienda. Causa daño de almas. Uno. Más uno si mata. Por cinco es como demasiado, ¿no? Vale, piso cuatro. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. ¿Me podéis dar un tarro, por favor, para poder utilizar esto? Madre mía. Cuántas mejoras, ¿no? Tu, 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 tu. No quiero gastar la explosión. No, no. No soy fan de este libro, ¿eh? Mira, este me gusta muchísimo más. Así que contra enemigos tan débiles, al tener cinco cargas, no puedo ir acumulándolo, ¿sabes? En plan, le pongo y voy peleando, tal, luego le pongo otro. Como que es súper complicado cargarlo de esa manera. Esto no me acuerdo qué era. Una rana. Curación completa. Tu, 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 tu. Vamos al caos, vamos al caos. Tengo mucho daño. Vas a hacerme daño, además querría no sé qué evitarlo a lo peor. Cada vez se me hace más sencillo, ¿no? El juego, en estas dificultades. Hay que matar a Amalgama ya. Vale. Hay que matarlo rápido, cuanto antes. No me gusta esa careta. Vale, quiero pelear con este. Vale. He comido mucho daño ahí. Deseos y polvorín. Me da los deseos y me como el hacha, la máscara. Y... Me puedo comer la ferocidad porque me da crítico. El hacha. Y puede que... Uno me da todo. Esto mejor, ¿no? La máscara. Vale, muy bien. Me comí la ferocidad básicamente por el crítico. Vale, maravilloso. Si voy a la derecha me puede explotar. Me gustaría mantener a uno con vida. Para tirarle esto, ¿sabes? Quiero tirar esto a uno de ellos. Bueno. Al morir un ser explosivo se barajan todas las cartas. Eh, creo que nunca había tenido ese ítem. No consigo un solo... Agobio con esta vida me preocupa, ¿eh? No consigo un solo tarro, tío. Para poder utilizar esto. No recuerdo que era agobio. ¿Era veneno? ¿Era veneno? ¿Era veneno? Vale. Me voy a llevar esto. Vamos a cargarlo. Y... Aquí habrá que ir por la derecha o por la... No, por la derecha mejor. Para que no... Para que no me dispare aquel. Pasar te permite desplazarlo. Pierdo vida, pero gano daño. Gano 5 de velocidad. Pierdo 3 de lucidez. Y pierdo... Pierdo sigilo, lucidez. Pierdo mucho, ¿eh? Gano mucha velocidad, pero no me merece la pena, yo creo. Al atacar causas daño de alma adicional un ser, vale. Esto me gusta también, ¿eh? Me da 5 de lucidez. Voy a llevar esto porque no tengo nada ahí. Y así no sustituyo. Qué mala suerte. Vale, pero me haría falta lo de amistad con las ranas. No sé si llevarme la inercia. No, no me la voy a llevar. Me faltaría la amistad con las ranas, tío. Para poder ganar vida con ellas. Al transformarlos, eso me haría muy feliz. En serio, tío. Con la lucidez que tengo no puedo evitar eso. Un objeto gratis. 10 minutos de sigilo, 5 de crítico, de esquiva, bien. Joder, cuero oscuro. No es malo, ¿eh? Joder, no es nada malo. Vale. Daño, velocidad. Voy a por vida. Cuidado que se me pueden acumular los explosivos, ¿eh? Bueno, le acabo de liar. Lo he jugado fatal, eso. Eso lo he jugado muy mal. Las cosas como son. No puedo matarles. Vale, no puedo abrir nada tampoco. Ni épico, ni normales. Encrucijada. Tenemos escalofríos, amiguitos y fuente de la vida. Voy a ir a escalofríos. Ahora sí puedo matar al boss, creo. Creo que estoy fuerte para un boss. Uh, un épico gratis. No. Vamos a buscar algo mejor. Garantizas crítico contra los seres inmovilizados. Tres ataques, cuatro de vida. Pierdo lucidez, pierdo velocidad. No es malo, ¿eh? Los guantes de las lianas. Ay, tiene que haberlo utilizado antes de... Bueno, no importa. Un legendario. Muy tocho este tío, ¿eh? Bestia del hielo ancestral. Es resistente a congelación y transformación. Ninguno. Pega muchísimo. No le puedo ganar, ¿eh? Pero sí que me puedo abrir el legendario. Y llevarme... Pasar un ser te desplazar en esa dirección hasta la próxima carta que no sea de ser. Daño sobrante al matar. Daño de almas a un ser al azar. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Puede llegar a hacerle mucho daño a él, ¿eh? Vale, full lucidez. No le puedo matar, ¿verdad? No tengo suficiente daño para llegar a matarle. Ni si pudiera congelarle... Pero nada, no puedo hacer nada. Tú, 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 tú. Vale, ataque, defensa. Un poco más de ataque. Esto me lo quitaré, ¿vale? Porque no le estoy sacando ningún tipo de partida. ¿Qué acaba de pasar? Lucidez. ¿Qué era el reino del caos? Vale, los épicos los voy a dejar ahí. Vale, bien. Me ha costado, ¿eh? Voy a dejar este aquí. Porque puedo matarle. Poma. ¿Puedo pelear contra alguien? Contra ti, por ejemplo. Ah, no me da para cargarlo. Vale, ya voy fuerte. O sea, ya voy extremadamente fuerte. En caso no habrá cartas adicionales. Todos los tarros que utilices pueden usarse más veces. Pierdo sigilo. Pero gano uno de punto de lucidez. Ganaríamos un punto más de defensa también. Es que este tarro... ¿Tres cartas adicionales de qué? ¿Tres cartas adicionales de qué? Me lo va a llevar. Quiero averiguarlo. Este me va a atacar primero. ¿Por qué me vas a atacar primero? Conchetumare. ¿Aquí qué hay? Vale. Lucidez. Defensa. Posición de ataque. Ese no recuerdo cuál era, ¿eh? Uh, épico gratis. Pierdo cuatro de lucidez. Recupera este punto para salir por cada punto negativo en la lucidez. No es malo, ¿eh? La malevolencia no es mala. Esto me gustaría llevármelo, ¿eh? Quiero probarlo, tío. Pero claro, perdería esto que es ultra bueno. Igual esto es mejor, ¿no? No, me voy a darme esto. Me voy a darme esto. Pierdo la intimidación a seres venenosos, pero... ¡Olé! ¡Uf! A ver, momento. ¿Qué es todo esto? Si tienes menos del 25% de la vida, tus ataques congelan. Ocho de lucidez. Pierdo mucha velocidad y pierdo sigilo y pierdo mucha vida también. Los seres que dan congelados cuando sufro daño. Esto es increíble. El aura helia a mí me encanta, ¿eh? De hecho, voy a darme a la aura helia. Me parece la hostia de... de objeto. Bien. Lucidez, vida, ataque. Lucidez. Aquí. Posición de ataque. Quiero ver qué era. Igual hay algún boss o algo aquí, ¿eh? ¿Algún boss? No, no tiene pinta, ¿no? Vale, a este le voy a petrificar. Vale. ¿Qué es eso? Atenasador. ¿Qué es esta cosa? Atenasador. ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha quitado...? ¿Me ha reducido el ataque? O es idea mía. Creo que me ha reducido el ataque, ¿eh? El asqueroso. Oye, ¿me puedes dar algo que no tenga? Mira, esto me gusta mucho. ¡Eh! Se desbloqueó un objeto. Cuestión de perspectiva. ¿Qué es eso? Baraja diez o más veces en una misma partida. Ah, vale. ¿He recuperado el ataque? ¿Lo he recuperado? Vale. No puedo llevarme esto. ¡Qué pena! Vámonos. ¿Gratis? Esto se ha roto ya. Esto me gusta, ¿eh? Es que no sé qué... ¿Las cartas adicionales qué son? ¿Qué tipo de cartas son? Es lo que no sé. A tu casa, ¿no? Reduce mi vida a uno más cinco al ataque. Esto lo puedo dejar para el final. ¡Uy, pá! ¿Vale? ¿Esto cuánto hace? Nueve. Cada cinco turnos transformas a la zona. Carta frontal de mejora pos... Vale. Pierdo mucha velocidad. Las explosiones te causan la mitad de daño. Esto es muy bueno, ¿eh? Diez más de crítico y diez más de evasión. Pierdo vida, pero... Eso es increíble. Quedarme a uno... No sé yo si es worth it, ¿eh? No tengo nada para curarme. Vamos al agobio. ¡Ay, tenía el tarro para curarme! Ah, pero claro, cambiaba el tarro por ese. Es verdad, nada. Olvidad lo que he dicho. Épicos. ¡Ay, he pasado sin querer! No me da para abrir... Ah, sí, vale. Es que es gratis. Pacto siniestro. Tus ataques hacen involucionar. O sea, que los reducen a una... Los cambian a una versión más fácil de ese boss. A mí el pacto siniestro me mola, ¿eh? Lo que... Eso sí, pierdo... Bueno, pierdo algo de daño. Nada, vaya el pacto, que es Jesucristo. Eso no. Voy muy fuerte ya, de todas formas, ¿eh? Amalgama. ¡Bobo! ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Vale, velocidad. Sí, vamos a llevarnos velocidad, que tengo muy poca. Lucidez. Tonto ese disparándome. ¿Cuánto quito con esto? 11. Otro legendario. La vida que recupera es causa de petrificación a todos los seres. Esto es increíble, ¿eh? Más una lucidez al transformar a un ser. Hombre, esto renta, ¿eh? Esto renta porque transformo con esto. Y creo que esto cuenta también. Involucionar es transformar, ¿no? Sí, es el mismo símbolo. Me la voy a llevar. Corona del transmutador. Con báculo transformador. Transformador y pacto siniestro. O sea, esto es un combo, ¿no? A ver qué hay aquí. Oye, ¿me podéis dar algo? Por ejemplo, un escudo, una máscara. Ah, gracias. Los seres que atacan a distancia no te atacarán. Vale. ¿Esto qué era? Altar del abandono. ¿Qué hacía el altar del abandono? ¿Qué sacrificaba yo aquí? Ah, una estadística, ¿no? Daño, por ejemplo. Velocidad. Vida. Defensa. Otra vida. Recuperas puntos de vida al atacar. Con un 80% de probabilidad. 10 crítico y 10 esquiva. Lo que pasa es que pierdo la gema, tío. Queríamos ganar lucidez con ella, ¿no? Me la llevo. Es muy buena, ¿eh? Es muy, muy buena. Es que da 10 de crítico y 10 de esquiva. Pero quería probar lo de la lucidez. No me la voy a llevar porque quiere probar la lucidez. Simplemente. De lo contrario me la llevaría, ¿eh? ¿Cuánto hace? 11. Por uno, ¿sabes? Vale, pues te la tiro aquí. No sé por qué he hecho eso, perdón. ¿Puedo hacer así? Ataque, lucidez. Vida. Lucidez. Que me gusta mucho. Audacia. No tuve que haberle pegado. Bueno. Respiro. Audacia. Vale, no voy a ir al respiro porque si no me mataría. O sea, me conozco y querría matar al... Al puto pollo. Y quiero ir a por la luz. Eh, lucidez. Estoy hinchando con la lucidez, ¿eh? Pociones por ahí. Ay, que me ataca primero. Pero te congelas, tonto. No, no la involuciona. 15 de daño. Venga ya, que falso. No, te reviento. Un legendario gratis. Es que me gusta mucho, ¿eh? Es que esto es muy OP. Me lo llevo. Vale, no puedo pelearme con nadie. Me voy. Estoy ganando mucha lucidez, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Un legendario. Pasar una carta te permite atacar a la siguiente. Recuperar 5 puntos de vía al llevar a cabo un golpe crítico. Y me da 20 de crítico. Eso es muy tocho, ¿eh? Dios, lo que me acabo de curar. ¿Ha fallado eso? ¿En serio? ¿Con un 30% de probabilidad? Turbulencias. Si tienes menos de edad, mis ataques congelan. No, pierdo 20 de crítico. Dame un escudo. La recarga por combate es de 1, pero es posible que se autodestruyan. Vamos a probarlo. Porque he perdido un montón de estadísticas, ¿no? O es idea mía. Acabé de perder un montón de estadísticas. No, no. ¡Hombre! Pero, claro, ahora tengo muchos objetos compasivos. Esto no me vale. Los miméticos te darán más de dónde elegir. Esto es bueno, ¿eh? Vale, tú que tienes cofre, rana por cada lucidez. Esto que es la hostia. ¿Cementerio a estas alturas? ¿Un cementerio a estas alturas? ¿Un boss o algo? Dame un boss o algo. Nada, nada. ¿Cuánto quita esto? 19. No quería pegar crítico. Voy a acumular almas y luego voy a tirar el pergamino. Y creo que vamos a hacer un destrozo bastante tocho, ¿eh? Vale, maravilloso. ¡Uf, madre! Vale, espérate. La forma definitiva. Esto es increíble, ¿eh? Lo que... Vale, lo gano ahora y me vale también para el bicho, ¿no? Para el boss. ¿Cuánto lleva esto? 23. Ataque a velocidad. Ataque. Dios, mis atributos. ¿Pero qué son esos atributos? Voy muy fedeado. Voy muy tocho, ¿eh? Demasiado... Ah, claro. Es que me ha tomado lo de las estadísticas. Genier. Vale, la luz. Ah, lo pierdo. Era solo para lo anterior. Vale, no importa. Vale, pues a ti te voy a matar. ¡Ah! Se me ha roto el grimorio, tío. Ha aguantado mucho, ¿eh? Mucho ha aguantado. ¿Estás loco? Es que no puedo... Si le pego me devuelve el ataque, claro. Espérate. Vamos para la izquierda. ¡Oh! La hostia que me ha dado. Menos mal que se ha congelado. La hostia que me ha metido, ¿eh? Madre la hostia que me ha metido. ¡Puerco! El guantazo que me ha dado. Me ha quedado uno de vida. Casi pierdo, ¿eh? Empatía. Hostia, la amalgama está comiendo como una desgraciada, loco. Es que la puta amalgama, tío. Me muero si esto explota, ¿no? 123 de vida tiene. Me piro de aquí. Lo más peligroso, el lado de la luz... Es una explosión. Ya te empiezan a quitar una barbaridad. Vale, no haya amalgamas aquí, ¿no? Creo. Es que mira lo que quitan, ¿eh? ¿Dónde está el boss? Allí. Vale, seres interdimensionales que no me hacen nada. Vale. Ah, claro. Lo que me curo también con la... ¿Dónde está? Ah, creí que tenía lo de curarme esto. Cuando me curo con el toque ritual, también aplico la petrificación. ¿Sabes? Bastante OP. No había sido consciente de eso. Lucidez. ¿Cuántas potes, no? Congelate, o sea, hazme daño. No me hace daño, tío. Vamos a por ti. Calma. ¿Aquí están congelados? Sí. ¿Dónde está el boss? Este no es, ¿no? Esa es la amalgama, tío. Vale. Se va comiendo todo. Ah, se van rompiendo. Vale. Buenas tardes. Vale, puerta abierta. Ataque. Me piro. Visión. Aquí estaban todas reveladas. Ah, no. Aquí no veía. Es verdad. No hay pociones en ninguna parte. Ah, sí. Hay una ahí. Vale. 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 Vean cómo huye de mí. Qué hostia me ha metido. Y ya está. El camino de la luz es más difícil que el de la oscuridad, tío. Es mucho más difícil, yo creo, ¿eh? Completado. Desbloqueado. Barajar. Es un libro para barajar todo, ¿no? Como los cristales. Pues ya estaría. Terminado. Vela doble. Dificultad normal. Camino de la luz. Queda mucho todavía, ¿eh? Joder. Todavía quedan muchas partidas. Muchas, muchas, muchas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Recordad que tenéis Twitch en la descripción. Pasad a saludar. ¡Suélticato! ¡Suélticato! Gracias por ver el video.